¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creí que el título era buen sentido. Un sororito. Su Tycoon. O sea, sí, mamón, pero... ¿Me hago algo para invitar, por favor? ¿Me hago algo para invitar? Ahí me está cargando. Asegúrate de limpiar los experimentos de los puestos. Puede llegar a oler bastante mejor. Ah, ok. Me va de miedo. Me va de miedo. ¡Ah! Dice que ya estás, güey. Ah, chinga. Pues sí, a mí también me dice que ya estoy. Oye, estás muy feo. ¡Mura! Más respeto. ¿Qué tenemos que hacer, güey? Mira, este vato está vestido de rinocerante. No me lo puedo verguer con una gente. ¡Ah, es un morro! Güey, estoy puteando en un morro. ¿Qué juegos para niños? Este juego fue de los primeros que salió con el Xbox. Ya veo mejor. Bueno, con el Xbox One, pues. El niño está a punto de soltarme un vergal. Oigan, me sigue cargando. Creo que tengo un problema al unirme con Pablo. No, no, no. ¿Qué es el Pro? ¿Yo? No, este güey. Ian, ¿a ti cuánto te tardó cargando? Ah, chingada. El Ian se fue a la vrg. ¿Y Ian? Confionamos que se le murió el internet. Creo que sí podemos confiar. Pero ¿sabes qué más podemos confirmar? A ver, es un GTA. ¿Eh? Es un GTA. Es lógico, puedo atropellar gente. Mira, los morritos van corriendo de mí. Ah, no mames, pinches morros. Le metió un nicho. ¿Se te fue el internet? ¿O qué pedo? No, le metió un cochecito y se le fue el auto. Se le dejó a borrar. Calla, a mí no me carga. ¿Qué procede? No sé, reinstalar. ¿Cómo que reinstalar? O habrás quedado tú y no. ¿Halo? Pues yo creo que sí, porque no me deja... De hecho se me buguea por completo ya. Después no me deja hacer nada y tengo que reiniciar todo. No mames, tienen un campo de fuerza la gente. No los puedo atropellar. Uy. Demasiado cuchao style para ti. Aquí se me baja del pinche carro. ¿Mande? Sí, ¿por qué instalamos esto? Ya me estoy encuestionando lo mismo yo. Güey, le va a dar una banana a un pinche elefante. A ver güey. Nunca ves tu banana, güey. Eso. No está bien. No está bien. Güey, güey. Tenga el lefantito. Ven, te regalo. ¿Cómo el Pablo ya tiene elefantes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No sé. Hoy le di una naranja al elefante bebé. ¿Y tú está corto? ¿Liebramos? 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 ¿Cuál campaña? La original, la de América del Sur La que quieras Yo la puse original, güey ¿Dónde queremos que estén los zoológicos? ¿En Alaska? ¿Se puede? Sí Mira, puedes hacer un zoológico en la Ciudad de México No, lo tengo bloqueado Ya fallo Creo que tienes que subir de nivel, no sé Pues tienes que hacer para subir a la Ciudad de México Supongo que cuando tienes un zoológico a cierto nivel ya Te dice, ¿Quieres comenzar ahora otro en tal región del mundo? Supongo Porque si no, sería muy aburrido siempre estar únicamente con el mismo zoológico No Sí, no, y al rato llegan los narcos y te presionan, ¿no? También Oye, nada más tengo un... Nada más tengo un, este... ¿Cómo, d***, me salgo en aquí? ¿Cómo, d***, me salgo en aquí? A la madre, me teletransporté, ¿se es Goku? ¿Are you Goku? Sí, sí, sí Ah, sí le tienes razón, Eliana ¿Por qué targamos esto? Esa fue mi pregunta desde antes de instalarlo Sí Sí, pero yo me esperé que tú literal lo diseñabas, no nada más te encargabas de poner animalitos en sus jaulas y... No, tú, tú lo diseñas Ok También pones, ¿no? ¿Viste? Ah, no, es que tú no lo has visto Otra vez el bicho ponen una garrona y otra es completa arriba del bicho O sea, sí, sí tú lo diseñas desde cero Pero, ahí está, ya me cargó a mí, ¿qué onda? Se tardó año y medio cargó Güey, ¿puedo...? Los invito ¿Puedo poner unos elefantes en la nieve? Sí, yo creo que sí Sí puedes, pero se te mueren Sí puedes, pero se te mueren Ah Eso no es muy realista, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Los invito, Juan Y ahora el que no deja unir es a mí, ¿no? Ah, la verdad se le acaba la fría el teléfono ¿Para qué necesitas el teléfono? ¿Para el micrófono? ¿Es lo que suena el micrófono? ¿Sin esto? ¿Sin esto? No te puedo hablar así, bro Ojalá se te acabe la pila, la neta Eh, jeje, jeje Ya me unió, bro ¿Qué pasa? con teclado este. ¿A quién se fue? ¿Quién es Goku? ¿Qué? Es que vi que alguien se teletransportó. Mira, te voy a enseñar los principios básicos de este juego. ¿Dónde estás? Vení para acá. Tutorial. Tutorial porque probablemente te haya saltado el que te daba la página. Sí. ¿Estás jugando con control? No. Apretea y no pasa nada. No, pues es que ya no es. Abajo a la izquierda te dice qué control es puchada. No, güey. ¿Cuál quieres? ¿El de construir eso? Construir eso. Ahí te aparece todo lo que puedes construir. Literal, puedes construir recintos para que animales vivan, mini recintos, caminos, fuentecitas, adornos, etc. Puestos de comida o instalaciones como de instalaciones, ¿me entiendes? Como de limpieza, etc. ¿Se guachaste o Nel? No. A ver igual cómo funciona. Yo sé que tú. Mira, bro. Hola. Oye, estamos perdiendo dinero. Aguanta, aguanta, aguanta. Estamos perdiendo dinero. Sí, güey. No estamos haciendo nada. ¿Quién va a venir a un zoológico a ver nada más de elefante? Yo. Yo. La vez que fue el zoológico, me tocó que tuvieran que amarrar al elefante en su jaula. Lo amarraron, literal. Porque estaba de agresivo. ¿Qué dijo el lim? No sé. Si yo me lajo de mi hueco. Ah, no puede. No tengo animales o nada. No. 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 ¿Qué pasa si le agrego un jaguar? ¡Aperte! Y el ninja se fue. ¿Ya ves lo que hace? Se me fue el audio. ¿No terminó el video? ¿Ya fuiste de la partida? ¡A ver! Es como el raquito de... ...la situación... A ver, voy a bajarle... Voy a hacerle la parte que estoy. No mames, no puedo y que no te corra el juego, güey. Por tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no habrás? Por eso, güey. Por eso, güey. Y en bomba ventana también. O sea, no creo que no te cargas todo en la bomba ventana. Ah, estaría muy cabrón. Tiene el máquina muy bonito. ¡No! Pero eso es mucho. Pero tú vas lo que tienes que hacer. ¿Tienes que hacer? ¿Por qué? Me va a robar. ¿Cómo estoy bañando? Vamos, ahora. Espera. No sé que estoy en el mismo. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Por aquí. Sí, sí. ¿Estás suspenso? ¡Mira, güey! No va a un alien. Un omnibro. Jajaja Tengo super Puedo mover hasta aquí en el planeta ¿A poco tienes que iniciar? Me cago ¿Se puede venir sin necesidad de que lo invite? ¿No? ¿Estás cargando todavía? ¿Estás cargando? El juego decidió guardar Grabar un clip de esta cosa sin que yo se lo pidió Pues el Zutaicules te dijo grabé un clip Muéstraselo a tus amigos y ya está Se acabó la comida ¿Cómo que se acabó la comida? Se la acabo de poner Pues no entiendo ¿No entiendes qué? No entiendo A ver vamos a poner uno de cabana Al fin A ver Estimadas piñas Necesitamos generar dinero No es para si le estamos perdiendo Estoy gastando mucho dinero ¿Tú estás gastando dinero? Qué bueno Qué bueno Te dice si le presionas Hay un botón que te aparece ahí arriba Y te dice que animales son felices Y que son Pobre eso Por eso un oso polar en la sabana ¿No? Sí Un pingüino también Sí Estamos en la Antártida Entonces yo creo que jala Comenzar esta investigación Está bien ¿Qué hace? Estoy investigando si este vato nos conviene o no Al parecer ¿Qué? Espera que ya teníamos uno de la sabana ¿No? Sí ¿Pero cómo vas a meter a leones? Bueno a jaguares con leones ¿Quién dijo que iba a meter a jaguares con leones? ¿Pero qué? ¿Qué diga jaguares con... Con elefantes? No, 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 pues ya creo No, no, no ¿Pero lo vean? ¿Me va a dar hasta piedras? ¿Le diga hola? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde la vas a poner? ¿Arriba de ti? ¿De verdad es lo que? ¿Y de los míos va a ayudar a Leane? ¡Aaah! Ahora de broma, avísame dónde la vas a poner para ver qué podemos poner ¿Cuántas? Por ahí es donde estaba Si al resto está puede ser el escoltante ¿Sabes? Pero eso le quita la magia ¿El cubo de Leane está bien enviado o qué le pasa? Intenté brincar la barba Jajaja ¿Puedo agirte, ah? No, 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 no No, 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 no No sé qué hacer, güey Mira, güey Mira, nuestros accionistas nos están dejando de dar dinero Yo digo que pongamos pingüinos y les pongamos los verdaderos pingüinos de Madagascar Pues pon un recinto de nieve Si quieres ¿Tenemos pingüinos tan si quieres? No sé ¿En este juego hay pingüinos? Espérate ¿Y cómo sé de qué lugar están los pingüinos? O sea, hay pingüinos para empezar, ¿no? Aló, aló ¿Qué aló? No entiendo, güey No entiendo Joder No entiendo el contenido de esto, güey Mira, güey, estoy malo a tus morritas Espérate ¿Cómo puedes editar? ¿Esta qué es? ¿Cuál es tu recinto, Pablo? ¿Es este? No, ninguno No, ninguno Ese que va... El que yo creé sin querer es este de acá Aguantala, ¿qué hiciste? Espérate, yo quería conducir ¿A dónde? Ahí, derecho, derecho, derecho ¿Dónde está esa piedra de ahí al fondo? No, hombre, este Uber Ese, ese es el que creé A ver qué pedo Mira Hola Ay, ay, este Uber está loco Dale en editar recinto ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Eh? Ahora tenemos guacamayos Ah, yo pido... Yo le voy a hacer un recinto a los guacamayos ¿Pero esta madre de qué es, güey? ¿Cómo saben qué animales son aquí? Ah, eh... Mira, dale, dale en editar recinto, animales Dice adoptar animal nuevo Arribita del nombre de los animales Arribita del nombre de los animales te aparece un botón No sé cuál sea en PC ¿Qué? A ver... Presiona shift y te aparece en qué... Eh... Biomas son felices Ok, ¿y este recinto no sabes de qué? No lo puse No lo puse Pero no sé qué puse, güey No sé qué puse, güey Quiero que... ¿Este recinto de qué es? Espérate, que nuestro sonico va a quebrar Oye, aguántalo ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué, pácha? ¿Me está moviendo? El bien está en aire No, eso no lo vive Yo tampoco, güey Me está creciendo la llena y volando Me estoy mareando Ay.. Eso está bueno No, güey Estaba mejor del otro lado Bueno, no, no, no Es para que antes de ir con esos animales Vean el restaurante Ya conecté los dos Vale, vale ¿Y cómo es el carrocito? Pues tú lo creas Sí, pero no sé qué es el carro Ahí dice, ahí dice En cuanto te acercas a esta cosa dice Sabana pequeña 1 Sabana, ok, sabana Lo hago así El carrocito Mira, aquí pueden ir jirafas Pero O podrías poner Ya metí un Pablo Un osito ¿Qué metiste, güey? El día de abril No viste Esos güey no son felices aquí Según estos Son dos estrellas de tres Pues con eso me deberían de conformar ¿Qué no? Qué mal toco, güey Espérate, espérate Ven, ven, ven O sea, aquí también le puedes poner Ven, ven, ven ¿Qué apresor, güey? Le puedes poner adornito Bueno, no adornito Sino como complementos Aguanta Si le das en editar recinto Elementos del recinto Y cuidado de animales Bueno, ahí, búscalo Son esos tres Que le puedes poner Para que la gente interactúe con esto Y se amasen Checa que sea compatible Con hipopótamos Porque donde le pongas Ah, ya le pongo Porque no, güey Mira, yo vi lechugas Díjale Los hipopótamos Nos gustan las lechugas Estamos perdiendo Mucho dinero, bro No hacen nada Tengo medidas Encargate de los animales Tengo que ver la parte De la zona Pero que aún no entiendo Cómo se deshace En caminada Tengo que encargarme No, no, no No, no Tenemos que construir Un puesto de limpieza 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 Alexa la emparece al 3% Ah, güey, qué pedo ¿Tampoco se mame? Ah, ya No me he entendido, el pendejo soy yo Pensé que tenía que elegir hasta la forma del banco Y la pinche sillita, la mamada Dicen, ah, espérate, ¿cómo ves? Pero no, ya vi que estoy cambiando, así ya es mucho Pues es lo que entendí, güey Dije, espérate, o sea, no mames Está bien que sea personalizable la cosa Pero tú dijiste, yo quiero ver Yo quiero hacer un cerrógico mío Mira, güey, dice que los hipocotamos los ¿Te parece si les compro? Voy a gastar mucho dinero, pero creo que es necesario Y ahorita, Juan, mira, güey, construí una torre como de jardín Ahorita vas a ver Yo compré un banano ¿Qué? Un banano, tío ¿Un banano? Un banano, tío, tío, tío Oye, ¿no está el animal que te gusta, tío? ¿Para un tirrix? No, ya sí pillo ¿Qué fue la cantidad? Güey, espérense, espérense También tenemos que construir Ah, ¿por qué son tan inútiles? Construyen un centro para que puedan atender a los animales Ah, nomás, ¿eso cómo se construye? No sé En instalación Espérate, espérate Cuidados de eso Ah, ya lo está poniendo, va Mira, güey, así la gente que quiere ir a ver los hipocotamos de agua Tiene que poder comprar algo Nos vamos a ir a la quiebra, güey No compremos baranos ¡Déjame comprar cosas! Están felices baranos Víjate, están bien bonitos Stop wasting money Mira, tenemos Luigi, el oso grizzly está enfermo Si no recibe atención se tendrá que ir ¿Tenemos poseos, güey? Al parecer, el elefante está enfermo Si no recibe atención se tendrá que ir Pírense Espera, ¿está matando al elefante? ¿Eh? ¿Cómo atiendo a los animales? Pues con el centro de descuidadores del zoo Que no construimos por tanto ¡Apenas lo voy a construir! Espérate Faltan tres segundos, ¿pero dónde es esa madre? Que apenas lo voy a construir O sea, apenas lo investigué Ahora lo voy a construir Se acabó la comida De la fruta de rinoceronte Espérate, ¿cómo le...? No, 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 no más dinero. ¿Va? Tenemos 13 varos. Ah, el dinero se va, se desvanece. Wey, 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 estoy, estoy, estoy vendiendo árboles, a que no valgamos de la... ¡Hola! ¡Aquí de Juan! ¡Me, me, me, me! ¿Dónde está el centro de animales? Aquí, 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 hasta la mera orilla. Espera, eh... ¿Editar instalación? ¡O ver! ¡Esperate! Me buggeé, estoy en una pared. Ahí está, ahí está mejor. El que se conecte con este... ¡Escate! ¿Y cómo le pongo caminitos? Con... Construir senderos. Ahí está. ¡Es muy temprano! ¡Aguanta primero el mundo ese! ¡Escate! ¡Se acerque! ¡Escate! 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 ¡Se acerque! ¡Qué ruego! ¡Qué ruego! ¡Vendí esta maravilla! ¡No, yo no le moví, wey! ¡Estás hasta los hipopótamosos! ¡No, sí, que es la rovia! ¡No alguien, que es el que se acerque! ¡Es el de los movimientos! ¡Qué río, el Pablo lo movió! Esperate, no, no, no Casi venden a sus bananos No, no es momento No, 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 no los vendieron A ver ¿Pero si hay pingüino? Bueno, si no generamos dinero Pues vendiendo entradas y vendiendo las cosas ¿Qué hay aquí? Aquí, aquí, por la tira Aquí al frente del resto de la comida No, al frente de la comida De la entrada De hecho, si te das cuenta, ya no estamos perdiendo tantísimo Ya no estamos perdiendo tantísimo dinero Antes estaban Antes estaban dos rayitas Así que estaban matando cosas Y ahorita ya están las malas A ver, güey, ¿cómo interactúo con los animales? Te pones en la... ¿Me estás viendo a dónde estoy yo? Sí Te pones aquí donde estoy yo y... Pero, por ejemplo, cuando se supotamos, güey Tienes que construirles una interacción Esta yo se las voy a hacer No, 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 no No, no, no Mira, ya estamos perdiendo otra vez en dos líneas ¿Cómo le hacen para perder en dos líneas siempre? Contrate a Don, bro Contrate a Don Güey, vendí gente ¿Cómo que vendiste? Yo acabo de contratar gente Yo vendí gente, güey Perdimos ¿Perdimos? ¿Bro, perdimos? Bro, perdimos Ya llevamos a la quiebra en zoológico Bueno Pero es que me tardé un chingo en entender cómo funciona Lo primero que debemos cubrir es el de la limpieza, ¿no? Y el centro de equidad Vamos a intentarlo otra vez Ok, pero mira Esto, tomémoslo en cuenta Que fue una empresa Experimental Mira En este No fue dañado ningún animal Dejemos eso en claro Mis hipopótamos Y a mi pago Vale 20 minutos Mira que crazy, ¿no? Vuelta 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 No lo estoy creando, pues es que me mandó a crear otro luego luego, chance y hasta lo suene luego, luego. No, a mí me sacó el menú. No, lo sacó el menú, ajá. Ah no, ma, Twitch ya te detecta la palabra ALB como grosería, güey. Es una grosería, ¿no? No, es una solución mexicana. Ah, no, ma, te juro que pensé que el elefante del menú le había dado un swap al romano que está hasta el fondo. Te juro que yo pensé que le he dado un swap y dije, espérate, ¿qué? ¿Ya invitas Juan o qué pedo? No, eso estoy, espérate, al parecer mi Xbox no soporta tanto poder y se tarda un montón cargando este juego. Ahí está. No soporta decir un otro hombro. Espérate, apenas iba entrando cuando ya me salió un letrero de que un animal está triste. Vamos bien, vamos bien. Ni sé dónde está ese animal. Es un tigre, es un tigre. Teníamos diez, pero yo creo que por el ritmo que iba ya se iban a acabar en dos segundos. Las dos es como cuando en el ajedrez se deshaga lo que haga ya, mamá. Vos ver, ya me conecté. Yo ya estoy checando lo de este animal. Ya me quedaron, güey. Qué pergasí es ese, me subió el... El racú, ¿cómo se llaman estos animales? Oye, este zoológico hace unos minutos. Es que sí, no me había dado cuenta del zoológico de Alaska estaba en dificultad aquí. Bueno, media. Este está en dificultad fácil. Sí, no, pues están en una ciudad. No, pues guau. Mira, ¿y por qué aquí estamos ganando dinero de primeras? Chale. ¿Por qué hay más gente? No, güey, en fácil está demasiado fácil. O lo vuelvo a poner en difícil. No, 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 tampoco, güey. O sea, primero vamos a jugar a este para entenderle. Duramos 20 minutos, güey. Hace rato, no hicimos nada, güey. Lo primero que voy a hacer es construir una cocina de conserje. No, bueno, sí la de conserje, pero la de... No, 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 primero la de cuidados del animal. Cuidados del animal. No, pero ya está en investigación. Un plato que se deja acá, cabrón. Bueno, va. Ya. Espérate, aquí en medio... ¿En medio hay animales? No da. No sé. Creo que no sé. No da. Tu hipopótamo de la sabana... Busca un hipopótamo porque ya no tiene comida. A ver, hipopótamo. Cabrón, hipopótamo. No sé si ya lo estás investigando tú, ¿no? Aquí están los hipopótamos. No, ya los encontré. Hola, muy buenas. Ay, se va. La voy a hacer lo siguiente, pero voy a generarnos dinero. No, 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 no. Concento 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 ¿Por qué? Estaba capacitado Al final de cuentas De hecho si te cuestan más si están más capacitados Ok Puedes conectar el control ¿Qué? Mejoré A nuestro Concercés a vivir Ah no Ajá, lo mejor a nivel es ajá Sí, nada más nos mejoras A la persona Mejoro la instalación a nivel Cuesta nada más mil No sé, literal Quizás lo que puedas, ahora sí estamos ganando dinero Ahora sí, date Para Intentirlo que probamos cosas No sé No sé Ya que vas a ver A ver cheque los animales Y pon el limpiar o yo que sé Espérate Me está lanzando huecos ¿Está bien? Se acabó la comida en el corvedero Sabana pequeña, ¿qué es de sabana pequeña? Creo que es nadie Se acabó de salir de ahí ¿Cómo le pones ¿Cómo le pones Comida? Editar puesto Y te vas al puesto de la comida y le das en rellenar Ya lo rellené, ya rellené Ah bueno Bueno, ¿sabes qué? Lo voy a mejorar de nuevo Y ahí ¿Cómo que se acaba de acabar? Si lo acabo de rellenar, tienes dos segundos Ah, dice que ya lo rellenaste por ahí Ah, dice que ya lo rellenaste por ahí No Ah nomás, estoy bañando al hipopótamo Le estoy echando agua en los ojos Ya que crazy Ya tenemos un concerto y una doctora de animales Ah, y a los hipopótamos ¿Este es lo de la consultoría de animales? Ah, ya consulté una persona a nivel 3 Termino de extender todo agua ¿Pueden agregar más animales? ¿Cuándo te escuchamos? Este... no Pon recintos para adoptar nuevos animales Es lo que vas a escribir, pero estaba intentando ver de qué Que era el animal que quería hacer ya El día pradera A ver si vó Pradera mediana, ¿no? ¿Quién está investigando? ¿Por qué? Porque estaba a punto de poner un complemento que me pide investigar No, pues te gané Estoy investigando la pradera mediana, bro Se tarda un minuto y medio Espérate, ahí me iba a poner, güey No, 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 esto va a estar aquí en medio Bueno, no puede estar ahí en medio ¿Por qué no puede estar ahí en medio? Espérate, espérate, espérate Ahorita quito los árboles, déjalos, quítalos, quítalos Quítalo, no queremos naturaleza ¿Qué tanto te quita? ¿Para qué quepa esto aquí en medio? ¿Así? ¿Ya cabe? Con él Ahí Esta es como una placita, ¿sabes? Ahora, conéctalo con el principio O no sé dónde lo quiero hacer Sí, ya Pero ahora la quiero mover Porque no está simétrica Al chile sí Deja Son cosas que no dejan dormir, bro Sí, creo que ahí ya está bien Sí, quítate Para que quepa ahí Haz que quepa ahí Tienes que darle En elementos del recinto A construir interacciones Y hacer un comedero Y checa Si el animal es herbívoro o carnívoro ¿Cómo sé tanto de este juego? Es lo mismo que se iba a decir Lo bueno que no lo jugaba ¿Cómo sé tanto de este juego? No puedo rotar la cámara Así que el animal es fácil ¿Qué? ¿Qué? Hay por un mucho Ya me hemos perdido ¿Qué? 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 Tienes que tener una interacción, esas son crear interacciones, que es como poner una manguera o algo así. Para ver, para ver, para ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Los qué? ¿Los qué? Con los hipocotanos Deepa ha abandonado el celo de Deepa Los invita de nuevo Celian se pudo unir así como... ¿Los tigres están felices? ¿Por qué decías que están tristes? Ya los tigres felices, no nos falta limpiarlos ¿Sí? Este animal no puede usar esta interacción Pablo, ¿construiste la manguera? Para nada No, 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 fue Lian Fue Lian Fue Lian, ¿no? Y es lo que estaba buscando Cómo quitarla, pero de repente como que se me trabo el juego O sea, no me dejaba hacer nada Pero el juego seguía funcionando Estaba raro Ya me estoy viniendo Intenta quitarles esa pinche manguera No se la pude quitar Le puse otra cosa Para que interactúe Le... Tienes que ponerle algo para que se bañe, güey Es algo para que se bañe, güey Fíjate, fíjate qué tipo de... De bioma vas a poner Y si es compatible con los canguros Pero checa si... Checa si ahí pueden vivir los canguros Eh, ¿qué bioma es? ¿Cómo se llama el bioma? Ahí abajo... Acércate... Acércate al bioma Y abajito te dice que... Pues qué bioma es No, no, no O sea, literal acércate a pie Y te dice abajito ¿Eh? Pero bueno Ahora cuando le decen adoptar animal Eh... Dale shift Y te aparece qué tan felices son esos animales viviendo en qué bioma Checa que de preferencia tenga tres estrellas El que vayas a adoptar para ese bioma Ya les iba a echar pleito de por qué esta placera está abandonada, pero ya me acordé que dejé... Me acordé que ya la dejé abandonada No, es porque ya... Es la que iba a poner yo, según ¿Eh? No quiere mentilo Pues si es el único que es feliz ahí, pon un mentilo ¿Por qué la gran mayoría de los animales son hembras, por favor? ¿Por qué la gente le aplaudiría un antílope? Los antílopes son carnívoros, ¿verdad? No sé, pero ¿ya vieron cuánto dinero tenemos? Ay dios Espérense, espérense Dejen de gastar No 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 dejen de gastar Aguanten a que suban los stonks Aguanten a que suban los stonks Aguanten a que suban los stonks Entré en pánico, güey Entré en pánico Entré en pánico Oye, si sirvió que pusieras los antílopes, ya ¿Qué? Espera, ¿dónde pudiste girar opas, güey? Ah, ya No mames, pero si sirvió, estamos generando dinero Hay bastante, güey, esto, que me da mucho Espérense, espérense, necesito, necesito invertir en Güey, ¿quién me puso? ¿Por qué hay un mega caminote, güey, que no lleva a la nada? Sí lleva algo, güey, sí lleva algo Sigue a mí, güey, a mí Pues yo les dije, me abren espacio y nadie me abrió espacio Te mamó, eh, te mamó Te mamó, eh, te mamó Ay, güey, me parpadeó la luz Ay, güey, me parpadeó la luz Pues yo les dije Felicidades del hábitat, necesitan... Ah, necesidades sociales, güey Ah, necesita otra jirafa Hay dos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? Pues sí, pon otra, mi perro ¿Cuánto cuesta? ¿Nomás no estáis a acabar el dinero? Pero es que la madre no estáis a ir conmigo Si no, al rato vamos a tener que pinche sin... Este... Hipotecar animales, a la verga Me incluye la pelicera Me incluye la pelicera Lo sé, pupueles, otra jirafa A ver, aguanta quiero ver ¡Nomás! ¡Nomás! Felicidades del hábitat, sí Dos de tres, sí, necesitan ser tres Güey, ah... Se le dan shift y desaparecen los de doce Y también tienen hambre Aliméntenlas, nomás ¿Hay comida? ¿Y tiene comida? ¿Qué pasa? Ah, sí, sí Me dejó Espérense, espérense ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pero era así! ¡Ya iba a comprar! ¡Ya iba a comprar! Espérate ¡Ya no compro! Aguanten, aguanten Vamos a ir a la quiebra, bro Si se me apaga el Xbox Ahí le sabes Que no tienen comida, la pinche comida. ¿Qué onda con mi conserje, güey? ¿Por qué? Está bailando el conserje. ¿Qué pedo, güey? ¿No lo viste? No. Ahorita a ver si empieza a volverse loco de nuevo. Yo no veo conserje aquí, güey. ¿Cómo que no veo eso? Aquí hay un conserje. Aquí hay un conserje. Yo no veo nada aquí, güey. Uy, me dieron ataques. ¿No ves un gordito bigotón? Este vato pensando. ¿Cómo le haré para robarme una jirafa? Les aviso que por fines prácticos... ¿Qué está pasando? Les aviso que por fines prácticos... Puse el precio de la entrada en alto. ¿Sirvió de algo? Espérate, era una jirafa, no cinco. Bien, bien feliz. ¡Game, jirafa, bro! ¿Los otros animales cómo están? ¿A los tigres le arreglaron eso de leje? No, ma. Los antílopes que tienen aquí también están bien tristes. Espera. Pues los abandoné por venir a las pinches tigrafas. Este güey. Necesidades sociales. Aquí también hace falta otro antílope, bro. Ahorita lo pido, ahorita los piratas no están caros, bro. Ahorita no están caros. No, y además... Limpien el excremento de sus animales, no jodan. Vean esto. Tienen que estar limpiando ataques. Les voy a poner otra hembra. No, no, no mames, no, no, no. No mames, están carísimos. Mira, desbloqueamos pericatos. Güey, no tenemos... Mira, no vayan a comprar nada, por favor. Mira, vean por qué. Vean por qué. No compren nada. O sea, ¿todavía no podemos comprar nada? No. Pues qué tanto pena. O sea, ya tenía una... No, pues eran dos mil, güey. Y ve cuánto tenemos ya de nuevo. Los stonks, bro, los stonks. ¿Sabes qué? Yo sí voy a gastar. Voy a... Voy a invertir en más marketing. Chale, este güey, ¿cómo vengas lo haces tú aquí? ¿Puedes subir de nivel las tiendas de regalos y eso? Sí, sí, sí. También les puedes modificar los precios para que vendan más caro, etcétera. Y generar más stonks con eso. Mira, güey, espérate, espérate. Ven, 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 ven para... Güey, espérame. El centro es... El que pusiste bien sentadito, Juan. El cento por acá. ¿Cuánto dinero tenemos? No vayan a gastar nada. ¿Qué quieres? Estamos trabajando en números rojos, güey. Vale, verga. Ahora, ¿aquí, aquí? ¿Te parece si en todo este pasillo de aquí ponemos las tiendas? Aquí las puedes poner. O sea, si quieres, sí. Si las puedes poner aquí, sí. Va, salgo. Güey, es verdísimo. Pues mira, estamos ganando con dos rayitas. Entonces eso está cool. Sí, pues sí quiere decir que podemos... Estamos invirtiendo bien, bro. ¿Cómo que ya está todo verde? Pues eso está bien, ¿no? Los antílopos, ¿alguien los puede checar? Los tigres están bien. A los tigres les falta... ¿Por qué los antílopos reciben una pradera muy llena y la tibó hace una pradera chiquita? ¿Por qué tú pusiste una pradera chiquita, güey? ¿Qué es lo que se puede hacer? Todo el envidio de los tijapas, bro, déjalo. Güey, sí es cierto. No me acordé de los hipopotas, güey. ¿Cómo están estos güeyes? ¿Ah, están felices? Ah, sí, tienen comida y todo. Los antílopes siguen sin estar felices, no sé por qué. Los tigres también están bien. Ah, está, es un pinche praderota, güey. Se ando de sentir solo. Se ando de decir, ¿pa' qué chingados quiero tantos de estos? ¿No tienen gine? Les falta... No mames, necesitan ser seis, güey. ¿Cómo que necesitan ser seis? Ah, no, pues entonces qué bien que está el grande, güey. Sí tiene que estar aquí, buscar y medio, güey. Deja ver si le puedo poner al medio. ¿Media pradera tiene que estar ahí? ¿Ah, estás editando algo en los antílopes, bro? No. Yo no. ¿Quién puso el precio de la entrada como gratis? Los stocks, ¿dónde están, güey? Los stocks, ¿dónde quedan? A ver. Yo no fui, a mí no me da. Regla de negocio 1. Cobra tu entrada, güey. Oye, di que los... No puedo limpiar los... ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? No, ma, otra vez ya estamos generando barritas así. No sé quién la puso gratis, pero sí se va. Estoy invirtiendo el dinero y medio en campañas de publicidad. Me meto a ver las estadísticas. Entrada, entrada, gratis. Yo, bro. Bro. Es que la public... Esa falta de comunicación, bro. ¿Quién puso la... ¿Tú la pusiste gratis? No, yo no fui. Fui un chegui. Fui un día. Fui un día, pero... Pero... Falta de comunicación. Los faltos así como de 20 pesos la entrada y cuando llegan... Ah, es gratis. Ah, no, ma. Qué buen servicio. Ya estoy esperando a llegar a nivel 10 para contratar el... La publicidad de internet, güey. Que debería de pegar acá, chido. Pues mira, los stocks sí están subiendo, ¿eh? Pero no hemos cumplido ningún reto, entonces... ¿Qué onda? Cinco tipos de complementos distintos. Y... No sé, depende de qué tipo de comida ¿Vas a poner cocodrilos o qué pedo? ¿No? ¿No es una fuentecita yo? ¿Qué se está comiendo un plátano? ¡Wey, se comió mi mano! A la verdad Ya nos falta construir dos recintos de tamaño mediano nuevos Dos tamaños de recintos medianos Voy a construir un recinto, ¿eh? Porque al parecer ya los stones están resultando Espera, ¿por qué pusieron dos de comida de los animales? Voy a vender esto Voy a construir un alpino mediano, ¿eh? No sé qué sea un alpino, pero... Pero, ok, lo voy a construir ¿Cuánto tienen los precios de las tiendas? Creo que capaz salían de haber puesto... Te voy a decir, creo que capaz salían de haber puesto todos los precios en gratis Pues yo no fui tampoco, ¿eh? No tampoco, güey Estaré tonto para meterle todo el dinero en la publicidad Y después ponerlo todo gratis Y esa no se es mentirosa Nos van a denunciar contra la papá de... Contra la profeco de... ¿Quién está comprando animales todavía? Yo, yo, yo ¿Cómo que los dos yo? ¿Cómo que los dos yo? Necesito a ti López para esta madre Para que estén felices Compré los tres que nos faltaban Pues falté los tres que nos faltaban para estos niños Ah, ya los compré No, yo sí compré los antílopes Oye, todos los animales están muy felices, ¿quién? ¿Cómo en la verga, güey? Pero todos, todos, todos Ah, si te vas a la entrada Te aparece la información general de todos los animales Oigan Hay que construir baños ¿Alguien construyó baños? No Aquí es cliente, es rico de la verdad Aquí no puedo cagar, güey Ahí está Ahí está Construí unos baños a mitad del sol Ahí donde están las tiendas, güey Ya lo puse Si lo quieres, si lo quieres, muévelo tú ¿Dónde está? Ah, espera, tengo que limpiarle las chacas Dale, verga Ya me quiero ir y los espos parece que soy su esclavo Ah, le saco una cosa y vale, verga, ya tengo que irme a hacer otra Pues don 6, ¿qué esperabas? ¿Dónde pusiste los baños? No los veo ¿Se terminó de...? Sí, 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 se terminó Recinto El pino Medio ¿Me ayudan a hacer que esto quepa aquí, por favor? ¿Pero qué? ¿Cómo que quepa ahí? Yo empecé a ponerlo ahí Ah, bueno, está bien Entonces yo pongo este acá Pues mira, sí está muy fácil Pero está chido porque apretamos No, el otro nos dio una pisa, güey Sí, al chile, nos partieron la mano O sea, no compramos nada O sea, creo que ni pudimos comprar nada Nada más todos eran pérdidas Aquí al menos estamos pudiendo comprar animalitos, etc Adopta cuatro animales de cuatro especies distintas Hay que... Ah, pues, pues para este Para este precisamente estaría Voy a adoptar a un niño ¿Tenemos llamas? No Voy a adoptar llama No, no, no ¿Qué pasó? Completamos la primera fase del zoológico ¿Y ahora qué? O sea, la etapa dos ¿Le doy espacio o qué? Espera, hasta no sé qué hice Ayuda No sé, me sacó el menú, güey Bueno, no el menú No me digas que así la regué y le di a Ramón No, güey, no me digas eso, cabrón Mantuve a mis pinches antílatas muy felices Sí, güey, se borró nuestro zoológico Espérate, pero creo que me equivoqué desde el inicio Creo que me equivoqué desde el inicio Creo que le puse modo reto Porque donde nos estaba pidiendo que completáramos retos Es por algo Yo bien feliz con mis animalitos, bro Ay, espérame Es que de por sí el Xbox se tarda la vida y me de encargarme las cosas A ver, ¿un jugador? No, por favor No, 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 no Debería ser el mismo zoológico, es el que estoy iniciando Si no está ahí, significa que sí, la regué Pero desde el modo de elegir el modo de joy Chale Reportar jugador por pendejo, es bien grande Chale, por dos No es normal lo que me atarde en cargar No, güey, ¿puedo agregar agregar? Ahí está No, güey Pero no lo viste multijugador Sí, pero Sí, confirmo, se borró todo Ah, bro Bueno, ahora pon un mundo difícil al menos Veste un poquito más Espérame Volver al menú principal Sí, chijón Adiós a mi santilo Adiós Bueno, ahí sí aplica el adiós, Popo Bueno, mira, ya aprendiste a jugar, ¿no? Sí, pues sí Iniciar el... Nueva partida Iniciar el... Nueva partida Sí, yo recuerdo que sí le había dado esto Vuelvo a poner el de Alaska, entonces Pues si quieren, si quieren que nos la podamos recuar Mínimo ya sabemos que tienes que invertir en propiedad, ¿verdad? Alasen Según yo sí la puse en modo campaña Ahorita estoy seguro que la puse en modo campaña Pero no sé por qué al completar los retos luego, luego nos zumbó O no sé si después me salió un letrerito así como de continuar O empezar de nuevo y yo le puse en empezar de nuevo No, yo creo que yo también le di en empezar de nuevo Porque me mandó a la verga cuando le piqué en talir o algo así Cuando le piqué en borrar mundo me sacó Es que salió un letrerito y yo le di espacio, güey, a ver que pues saben De repente me sacó a la verga Pues mira, la neta no está tampoco tan... No lo jugaría esta madre de uno solo, güey Pero está divertido andar aquí, pinche peleando con usted Constantino pues, ¿no? De hecho Y con los años del Juan que puso en su pinche estatua del camino gigantesco Ah, güey, mi estatua, güey Ya me agüité, güey Ese camino fue quien nos llevó a la quiebra clásica Sí Sí Salió carísimo O sea, está cobrado Mira, Juan, vaya la pena, no me arrepiento de nada Tenemos algo que ningún zoológico tiene Un camino más malo Ya, ¿nos podemos unir? No sé, ¿no? No sé, dime tú ¡No sé, dime tú! Uy, me salió una llamada Me salió una llamada perdida ahorita y te lo puedo que me asusten Pero era una notificación pasada de que me marcaron ayer a las 11 de la mañana y ya se me va a la madre ya Este, Alaska otra vez Alaska Tenemos que estimular a los rinocerontes, hay rinocerontes Un oso ¿Qué están los rinocerontes? No veo ningún rinoceronte Ya, encárgate otra vez de los expertos y todo eso, ¿no? Bueno, los cuidadores creo que eran Eso, eso no Felicidad, hambre, higiene, necesidades sociales ¡Chale! ¿Qué hace este bebé aquí, güey? Es un monito chiquito, nada más y está solito, no tiene nadie más Güey, hasta me sentí mal ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues aquí hay un chimpancé, pero es un chimpancé, literalmente un chimpancé, güey ¿Dónde estás? ¿Es que no te veo? ¿No? ¿No te veo? ¿Te aseguro que no es el mismo que sé? ¿Qué es el de cero? ¿Eh? ¿No es el mismo sandbox? Yo digo que sí, pero en el sandbox creo que hay dinero de todo No, en el sandbox es dinero infinito Ahí está el problema Sí, es que aquí hay cosas, eso también nos ha quedado O si quieren nos salimos, si alguien más la inicia Igual yo estoy todo, no las inicia No, en el modo campaña Creo que nada más se ponen un sandbox y tú lo tienes que ir a hacer Pues según yo, este es el modo campaña Por eso, por eso O sea, uno que ya está creado Este es exactamente el mismo que teníamos En el de Alaska No No Sí, es exactamente el mismo, bro ¿Ya le puse otro chimpancé o qué? Ya Oye, es que estaba literalmente solito, estaba hecho bolita, no Esa no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No juegan este juego así que... ¡Uf! A lo mejor y como son los primeros Wey, no vamos a alumnosos o elegir este otro ¡Ey, ya lo dije! ¡Suscríbete! ¿Ya pusieron una instalación de luciedas? ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Chale! ¡Otra vez! ¡Ya me encargo de la parte administrativa! ¡Cárguense de los animales! ¡Aguanta! ¿Precio de la entrada? ¡Esto es normal! ¡Publicidad! ¡Publicidad! ¡Ve! ¡Fue! 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 O sea, las que nunca quieren dinero, seguro. Espera, ¿dónde están los refrigerantes? No, me estamos perdiendo un verbo del dinero, güey. Es lo que estaba buscando, ¿dónde se...? ¿Dónde se evoluciona esa madre? ¿Quieres que quite cosas de ahí? ¿Para que pueda? A ver, inténgale aquí. ¿Qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo en los puestos de comida y de bebida. Estamos perdiendo mucho dinero. Acabo de ponerlos. En los animales, en los complementos, en los cuidadores del zoo, en los baños. Bueno, eso no es posible ganar dinero con eso. Ah, bueno, con los baños, sí. Ah, ¿puedes cobrar el baño? ¿Sabes qué? Hay que aplicar la del Fortnite, hay que aplicar la del Fortnite. ¿Conseguir un hotel? No, no, no. No, no, no. La entrada gratis y todos los puestos carísimos. ¿Cómo que conseguí un hotel? No, dije construir un hotel, pues yo también dije que sabes que hay todo mundo que construye su hotel. Yo tuve fuera de contexto. ¿Cómo que conseguí un hotel? Entrada gratis y ponemos todo caro o jalo. Si no funciona, ponemos todo caro. Si no, bajo el precio y ya todo lo demás. ¿Qué es esto, güey? Estos animales están bien tristes. ¿Quién es esto? La semana grande. Los elefantes, ayuda. Ah, nadie, nadie se estaban cargando los elefantes, güey. Falta, a ver si lo hago. Ya, ya, ya. ¿Qué le da de falta? Un baño, güey. ¿Qué le da de falta? Un baño, güey. ¿Tiene manguera? No sé. No sé. No sé. Vamos a perder. No sé. Vamos a perder. Vamos a sacar la del Fortnite. Estuvo bueno. ¿Del Fortnite es lo que hace? A los elefantes les gusta la... ¿La regadera, bro? ¿Ya les pusiste alguna regadera? No. Bueno, ¿tú te encargas a los elefantes? Si quieres. Estoy viendo si los demás están bien. Pero ya no tenemos que... La del Fortnite no nos está resultando rentable, bro. Bueno, ya no está en la del Fortnite, ¿verdad? Ah, ya la habían puesto en bajo. Ah, ya la habían puesto en bajo. Vamos a volver a perder. Ya no estamos perdiendo tanto dinero, bro. Es ventaja. Los animales... Tropical mediano están aburridos. Coloca objetos de estímulo. Tropical mediano. Ahorita me da una cornada el elefante. Es que le estoy echando agua. ¿Qué hay en este puesto? Olvando. Ah, los chimpancés, ok. No mames, hasta tú te olvidaste de ellos. Puta. Ya me sentí mal. Mira, ya estamos ganando dinero, bro. Nos estamos recuperando, po, po, po. No sé qué hicieron, pero así déjenlo, wey. Yo estoy haciendo felices a los chimpancés también Ahorita los elefantes yo los hice felices Pero los usos estaban bien güey antes de irme Necesitas, ¿qué necesitas? Hay alguien le quitó Necesitan más Adoptar animal nuevo, chimpancé Necesitamos hacer que todos los animales estén felices 3 minutos Yo jugando hasta madre mientras en mi casa están tirando balazos Güey, tu casa siempre tiran balazos Lo raro sería que no tiran Ya lo sé, ya lo sé, ya está mejor Cámara, bañen al elefante Espera, es lo que estoy haciendo, ya les puse uno para que bañen ¿Le puedes poner uno para que lo alimentemos? ¿Por qué hay dos? Ahí sí, quítate Tienen dos tinas Tienen dos tinas Ve güey, ve Hay dos tinas que están pegaditas una de la otra ¿Para qué van a querer dos? ¿Es un palo? Con palo, pero creo que dice palo de limpieza Ah, sí, 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 sí Ah, güey, ya creció la de bañarse Porque estoy bañando un elefante ¿Está creciendo o no? Que ya lo hice crecer mucho Según esta madre No, 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 es la manguera Es la manguera Le estoy disparando con la manguera Ahora sí estamos generando muchos stonks ¿Qué pasó? Tenemos a los animales felices Y la entrada es tan barata Pero la tienda tiene un chingo de dinero Espérense, espérense ¿Y sirvió la del Fortnite? Voy a editar esto, eh Voy a editar esto No sirvió de interacción ¿Y sirvió la del Fortnite? Ay, no más ¿Alguien puede venir a darles de comer? Bueno, yo lo hago ¿A quiénes? Aquí Necesito alimentar a un animal Nadie me pela, güey Todos son tan felices Que nadie me pela ¿Por qué adoptaron un elefante Que se llamaba Anabel? Malditos sádicos Ese elefante O mi hija, güey Chale Anabel Pues así se llama Anabel Nadie me pela con mi naranjita, güey Todo feo Güey Güey, qué pedo con esas frases Nadie me pela con mi naranja, bro Cómete la naranja Cómete la maldita naranja Viene, me van a pela Porque apareció Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene No, no viene Sí, sí viene Se queda viendo Yo veo el elefante aquí ¿Eh? Yo veo el elefante aquí en frente Si me voy a mover Esperen, déjenme gastar Ya no tenemos dinero de nuevo Espérense, espérense X, 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 X Continuar, continuar El que dice continuar Ya Porque creo que hace rato Sí estábamos haciéndolo bien Pero le dimos en Elegir nuevo recién Sí, sí, sí En iniciar de nuevo Básicamente Y el costo está en qué? ¿En acá? Güey, eso es una metrallita Es una... No, no, me están Oye, no, un chico de balas A lo que me asusta Es que se oigan Aquí necesita, güey Pablo Necesito que me ayudes A hacer esto O bueno, Ian Tú también Mira Necesito que tú vengas Bueno, que alguno De ustedes dos venga Y que use esta interacción Esta de la manguera Bueno, no, yo uso esta Tú ve a la otra A la de la comida Está del otro lado Está para allá Del otro lado Ajá, ya Ya? Le transporte Nosotros ofrécele De comer a una niña Le voy a dar ¿Qué le gusta? Es una montana Cuando le estés haciendo Una vista Porque mientras tú Le das de comer a uno Yo tengo que Bañar a otro Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Por dos Ahí está Se comió la naranja Ahora Ya, no sé Ya tomamos el brete Y ganamos Adiós Déjales ir a donde comer, que el corazón tiene hambre este video Campaña publicitaria de prensa, wey, que pedo No se quien la inicia también Elian, pero que en eso, wey Para darle marketing a mi Que se rio ahora, que hiciste wey Que hiciste Que correo medio estrólico por poner mi billete de los iguanos ¿Cuál es tu de este de los iguanos? Un billete de los iguanos mínimo, dime Los que compre ese rato y perdimos en la primera película fueron los iguanos No, no se wey Literalmente no se No, barba, no Eh, barba, barba No, barba Ah, ya Oye, ahora como que tenemos mucho barba, ¿no? Pues mira, no es mucho también No, no es barba Creo que... No, no, no Murió los elefantes sin querer Ah no, mamá, es que cada unión te cuesta 200 monedas ¿Por qué crees que el camino hace rato que hice infinito o salió en la vida y medio? Los visitantes no pueden llegar a la cafetería, porque no está conectado a nada Espera, yo lo sé, lo hice sin querer Ah, bananos Baranos, baranos Yo le entendí a marranos, wey Yo le entendí a iguanos Al principio dijo iguanos, te lo juro Ah no, esa es la de los osos Querían poner una estatua en medio de los osos, wey ¿Por qué escucho sonar el celular ahorita, no? ¿Por qué escucho sonar el celular ahorita, no? Esto es loco, bro ¿Por qué? ¿Ya lo escuchan en todos lados? Ah, bueno, eso sí Pues no le oye nada raro en este color Pues no le oye nada raro en este color Nada hace que estudiar a los animales Me da... no sé qué cosa, wey, ver tanto pinche hueco sin aprovecharse A mí también, de hecho a mí también Como que está todo raro, ¿no? Sí, no, me gustaría que fueran cuadraditas en vez de todos redondos Ahorita estaba buscando cómo hacer para que se pinches Movieran estas madres bien e intentaran acomodarlo y no se puede, por más que quieran A ver, desglose económico, vamos a ver En los puestos estamos generando acá grandes cantidades de dinero, eh ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No. Qué... ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué es lo que nos hace falta? ¿Qué? ¿Quién canceló mi investigación? Fui yo sin querer ¡Quítate! ¡No me cuesta dinero! ¡Espera, es que no me cuesta dinero! Fui yo sin querer No, no me... No, no me cuesta dinero No, no me cuesta dinero Y esto a como a 5 segundos de acabar Y de repente veo que se reinició Y yo todavía diciendo Ah, pues ya se acabó y no me fijé Voy a conocer... ¡Quítate! ¡Espera, es que no me acabas de salir dinero, pendejos! ¡Que te quites! ¡No! ¡Deja que se acabe mi investigación! ¡Ya! ¡Ya! Está bien que caguemos, güero Pero no es cua tanto Nos está yendo mejor que en el otro zoológico, güey Sí, pues ya entendimos cómo funciona esto Literal, ahorita sí a esta nos sobra Donde la canceles, güey Voy, te borro tu recinto, güey Contra animales incluidos, me valió bien No sé Se veía monis Yo quería poner pumas Por eso cancelé el tuyo sin querer, güey Este de acá lo vamos ¿Me puedes ayudar quitando esto? ¿Bien? Ah, bueno ¿Cómo hubo esta cosa? Ah, bueno Este queda aquí No, ¿qué hice? Ah, ¿cómo? Quítate Ya nos costó la moneda Subimos del nivel Ah, ¿es neta que por el cuidador de guacamayos no se paga entrada? ¿Sú qué? Espérate Espérate, 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 espérate Ahorita la conecto, espérate Es que voy a poner aquí una placita Porque la placita la verdad sí me gustó hace rato ¿Quieres muevo la de los elefantes un poco a la orilla? Para que por si no cabe O es más, güey, ¿para qué queremos dos estas cosas? Ah, ya pusieron camino infinito Chao Bueno, ya que Pues dije, a ver si es cierto que estamos generando tanto bar ¿Y tú? ¿Eres consciente de todos los animales que desbloqueamos cada vez que subimos de nivel? ¿Son como 5 o no? Como 5 cada vez que subimos de nivel O sea, ahorita ya debemos de tener como 60 animales nuevos para poner de los que empezamos A ver, Juan, ¿ahí cabe la cochinada esta? No sé, espérate, faltan 20 segundos ¿Cábe o no cabe? Si no puedes ir moviendo el de los elefantes No cabe ¿Tenemos jugos? Ah, es triangular, entonces déjame a mover esta para acá Eh, no sé, Pablo, según me iba a poner A ver A ver, chécale a ver si cabe En la esquina Pablo, ¿tendemos jugos? No, 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 los iba a poner Pero, pero, creo que con esto Y ponlos, ponlos ¿Cuál es la madre en medio? ¿Si cabe ya ahí, Juan? No, falta la hamburguesería Estorba No, 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 aquí arriba si cabe, ¿no? Nah, pero es como aquí, güey ¿Qué es esto, no, güey? Tiene que ir aquí Ah, tú te dejamos a los elefantes ¿Cómo vas a mover a los elefantes? No, lo que estorba es la hamburguesería No, güey, para que estés entrada Te necesita mover a los elefantes Aquí estás entrada, güey Ah, hablas de esta Ah, yo creo que la de arriba, güey No estás entrada, güey No, no estás entrando Pero el A3 No estás entrando Yita, te estorbas Suéltala A ver, suéltala Espérate, espérate A ver, ponla que se quede en verde Ponla que se quede en verde Ahí está No, ya no me dejó Espérate, espérate, espérate ¿A la vez o qué? Sí, a la vez Ahí está Una Dos Tres Espérate Elian me diste ¿Descendemos en qué? En visitantes Pero dejan varo, entonces no importa Es como el Fortnite Cada vez tiene menos players Pero los que tienen, ah, ¿cómo gastan varo? Pablo, mueve esa voz No estáis Por eso estoy intentando Espérate No, no me costumo la interfaz A ver Aquí tengo Una Una Dos Tres Tres Vale, hombre Tengo para que esto ni siquiera esté De derecho todavía Ahí Chale, ahora hay un chingo de espas Que no se aprovechan A ver Pablo, si quieres ponte a reestructurar todo el sol Eh, porque el chile Si me está dando un cosa, a ver No, pues no era broma Fuera ponte a reestructurar el sol A ver que se puede hacer Porque como tiene cada uno de diferentes formas Está como cañón Tate, pero si ya no tenemos visitantes Necesitamos invertir en publicidad, ¿no? Ah, sí que no Pero no sé por qué ya casi no tenemos dinero Claro, ¿quién está gastando tanto oro? Las pumbas salen casi Las pumbas están casi Ahí voy a ver el panorama general del zoológico De qué se queja la gente Otra vez no han construido baños, neta Ahorita los construyo yo Bueno, mira dónde los vas a poner Porque ya me dio cosa ver esto No encuentro cómo acomodarlos Te he hecho un desmadre Ya ganamos 100 Bueno, yo ya he ganado 100 dólares 100 dólares Papián, ¿por qué hasta acá los pumbas? ¿Quién madres va a venir a ver los pumbas aquí? Y mira el Pablo El Pablo ya desconectó todo Gracias No, 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 ¿cuál todo? No, no los conectes, no los conectes Esos no tienen visitantes, eso sí ¿Cuál es? Espérate Esa plaza de en medio Esos no tienen visitantes Aguanta No conectes Te vas a gastar y dejarlo, güey No, yo no estoy conectando nada Ya ves que soy yo Pensé que me dejaba ver lo que iban a conectar Voy a ver quiénes los animales tenemos Animales Se quejan del baño, güey Y seguro lo pusieron hasta la cara Sí, güey Ya está creando Pero por qué no lo hacen Dijeron Se quejan del baño Se los voy a poner Para que tengan que recorrer Todo ese pinche pasillo Nomás por mames Bosquecillo de arbustos Necesito la Eh, nos quitaron 500 dólares Por una multa ¿Qué pedo? ¿Por no estar conectado, güey? ¿Qué pedo? Todo tiene que estar conectado ¿Da, güey? No, no, no Fue por otra cosa Por un reto que no cumplimos ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, esos son los barbos ¿Y Juan? Pues está bien, güey Para que tengan que recorrer Todo el zoológico Buscándolos Y ya cuando digan Ah, pues este Neta será ese pinche pasillo Pues a ver, vamos Donde alguien cancele mi investigación Ahora tú, ¿qué hiciste? Nada Nada No, nada Se murió ¿Qué? Rompió toda la conexión, ¿verdad? Rompió toda la conexión No, 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 no Espera Espera No, güey No pensé que eso iba a pasar Y esa línea no está derecha No la sé, así está bien, güey Tendría que poner en algo Las pinches tatuas, güey En los demás lugares Me ayudan a quitar Estas piedras, ¿qué son estas cosas? Estas piedras de aquí Tate, no me deja editar Dice que porque estás aquí Yo no estoy ahí A ver, yo quita esa piedra ¿Sí cabe? Bate, ya chicanos Los animales están felices Acabo de invertir Los antifondes están felices Los osos Están felices Los chimpancés Eh, no me necesitan necesidades sociales Hacen falta Pero aquí ya no tenemos dinero Aguantenla Le cambié el precio de lechuzas a normal Adopté dos lechuzas Oye, güey, tenemos multas, espérate Por no cuidar mejor a tus animales ¿Cómo que tus animales no han mejorado? ¿Cuál es el animal que no ha mejorado? No, es que no tiene necesidades de caca, güey ¿Qué pego? ¿Es el chimpanzé? No sé, güey ¿Es un pinche chimpanzé? Ah, es que sí, no le han limpiado a los chimpanzés de seguro nunca, ¿verdad? Pero necesita además más este, ¿cómo se llama? Chimpanzés este, bro Sí, pues deja, se genera de nuevo dinero Ya no tenemos dinero, ¿verdad? Ok, esto Híjole, necesito reconstruir esta empujada Ay, güey, ya me dio cosa a ver tanto desmadre Intenté acomodarlo todo y me dio más desmadre, güey Es que el caminito hubiera estado chido que estuviera Kaira Pues ponlo ahí ¿Alguien puede ver cómo agarré esta piedra? No, estoy campeando el dinero, aguanto Ahorita vas a ver ¿Qué vamos a comprar? En cuanto lleguemos a una cifra vas a ver No, ¿quién gastó dinero? Yo no, entiendo Aguanten Ah, ya váyanse al pito Ya me voy a hacer otras cosas ¿Sabes que cada vez que pones una cancelas la otra, verdad? Qué buen inversionista, bro Qué buen inversionista, bro No, bueno Es un grande, bro Grande crack Ay, qué buena estrategia de marketing tienes, bro Chao ¿Qué haces, Pablo? Bueno, tú síguese Tú eres feliz Ese no fui yo Ese no fui yo, güey Yo lo estoy moviendo, ya nada Estoy buscando si... Dónde poner Güey, movió los baños ¿Para qué los pones hasta allá, güey? Güey, ahí quería poner... Ay Chao También pueden poner mini recintos, eh Que caben como en lugares pequeñitos Los baños Mira, ya se ve más fácil de lo que yo le había puesto, pero está bien Se ve chido No se ve mal No se ve tan mal, lo dejo así Güey, voy a investigar esto Vale, qué cuesta, mujer Aquí ya no tenemos dinero, no vienen a gastar todo Pero el zoológico aguanta 6600 personas, ¿según? Pues se está aguantando ahorita 6600 personas Es que aquí estamos en épocas pre-COVID, ¿verdad? O post-COVID, depende de cómo le da Hace mucho no me desvelaba jugando Bueno, hace mucho, ¿sabes? Hace semana pasada, 9 horas de las topes Pero bueno Pero mira, nos estamos riendo ¿Quién investigó la pichada? Güey, es que ¿Por qué no le ponen Pinches hitbox redondas? Decía Padradas Porque tienen siquiera redondas Pues ni siquiera redondas, güey Están como quieren, güey Sin nada, madre ¿Qué perdiste, qué? Con el dinero ¿Cómo que perdiste el dinero? No, no, no Que tengas cuidado con el dinero, bro Ah, ya, ya, ya Ya no tenemos caso ¿Dónde voy a reír? Por eso puse la pizzería ¿Precios altos? Sí, sí, sí Mente de tiburón Mente de tiburón Iban, mira Fui a ver un Un pinche elefante Y además me conmí La mejor picha de mi vida, güey ¡Precios! ¿Quién esto tanto? ¿Quién esto tanto? Güey, no, mami Serán irresponsables Con el dinero, güey Ya no Bueno, güey Ya que no Hijos de su Números rojos, güey Y un impuesto Que nos cobren Ni valió verga Una multa Que nos cobren Ni valió mal Bueno, voy a darme Una vuelta en carrito En nuestro parque ¡Quítense! Tenemos 700 Tenemos 7000 personas Sí, pues pinche Estológico El tamaño Dame re Dame re ¿Sabes qué? Estaría cool Ahora sí poner A la de reproducción Pues investiguenla Pero aguanten Que hay muy poco dinero Güey Tenía que comprar Koalas, güey Koalas tan bonitos, güey Bueno, ahora sí A ver Me voy con ustedes No hay nada que hacer Más que esperar A ganar dineros ¡Déjate, pendejo! ¡Esto nos roto! ¡Ese es mi carrera! ¡Ahorita nosotros Tendimos del mapa! ¡Ese es mi carrera! ¡Montrol mamá! que rico de chacanes wey si tu se puede entrecobar así wey lo volteo, lo volteo, lo volteo, lo volteo esta vuelvo a ir volando del mapa sacalo del mapa, sacas el mapa hicimos caca de chiquitini ahorita la de Glau es el rock creo que no vemos a las minas en el PC porque yo estoy viendo a un... a uno de limpieza a veces pelear como si todos nos gustan si es todo un espada de la serie ah no mandan el paquete no esperate yo no puedo mover ay que chido, estamos cinerando dineros y nosotros vamos a ver que es aquí jugando rock a la chica pero el lado bueno madr.. esperense a muchos les parece miren me les propongo algo uno que se valla del lado del pasillo grandotote Y el otro es que vaya del otro y que chiqueamos, a ver qué pasa. Espérate, te propongo otra cosa. A ver, síguense. O cada quien vaya. ¡Alí vamos! Estás en esta lógica igual, es como esta noche que me querrita a los empleados. ¡Andale, pendejo, te vas a volver! ¡Ajá! ¿Es que de hecho? Que de hecho sí hay carreritas. ¡Están frenando y todo! ¡No! ¡No está tirando, pero quítate! ¡Quítate! ¡Ah, pidejo! ¡No, no! ¡Me voy a friar! ¡Me caen el bicho, boludo! ¿Por qué estamos yendo a Lianne? ¿Lianza a la venta, no? ¡No! ¡No, no! ¡Oye, espérate, espérate, espérate! ¡Pues siento el trabajo! ¡Oye, sí! ¡Está sucio! ¡No! ¡No me voy a ir dos en todo el zoológico! Yo quiero gente de cinco estrellas. ¡Wey, sí está modroso! Tenemos que ponerme un conserje. ¡Puedo educar a la p*** gente! ¡Ya chido! ¿Qué hay aquí? ¡Ay, ya se ponía! No, el punto era que uno se quedara del otro lado de la línea que viene. ¡Ahí ya está! ¡Ahí ya está! ¡Ahí ya está! ¡Sí! 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 ¡Nos dejan retos! ¡Puedo caminar! ¡Sí! ¡Lomar es el largo de una foto del color! ¡Puedo acertar! ¡Tienes que tomar fotos a alguien! ¡Lomar! ¡Yo estoy esperando para permerlas! ¡Mira! ¡Haz ese reto! ¡El de fotografía de revista! No tienes nada más. Déjame abajo. No buenas. Qué rara yo soy Skidtime. Está muy bueno, bro. Está muy bueno, nos hemos reído. ¿Cómo eres de tremenda en el Distrito de Pablo de Interfail? Sí, aquí anda Por eso les pregunto No sé, literal no sé cómo llegamos A el punto en el que jugamos Algo llamado Spy King, pero hoy Está bueno Está divertido Les vengo a... ¿Han jugado Terraria? Sí ¿Lo tienen? No lo tengo Y sí lo he llegado a jugar Y sí, está cool Sí me gusta Es que le dijo ahorita a Elias Que si lo compran entre 4 Sale como 200 y tantos ¿A cada persona? No, 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 a los 4 Sí, sí hay un pack de 4 Pero no sé si todavía no se sabe Según yo ya lo habían quitado El pack de 4 de Terraria Entonces me acaba de decir el Elias Yo creo que por ahí Al estar Antes sí estaba Ahorita no Pero yo lo digo es que chequeo Ya lo habían quitado ¿Puede que se murió un elefante? ¿Cómo que se murió un elefante? ¡Uy! ¡Se murió un elefante! ¿Puede que? Acabo de ver eso ¿Qué? Lo del elefante Lo del extremo del Pablito ¡Ah, no! ¡Es el muerto! ¡Es el muerto! ¡Es el muerto! ¡Ay, mi suerte! Me vine hasta corriendo ¡Ay, mi suerte! ¡Es el Pablito! ¡Pablito! ¡Esperate, pendejo! ¡No me dejes aquí! ¡Es que viene el lefante a caerse! Oigan, ¿dónde pusieron las oficinas? Tipo... La del... Acá En la esquina Ándale, ándale, ándale Con todo lo de los conces ¿Me mueves tantito esta? ¿Para qué está aquí? ¿Cuál es ella? ¿Cuál es ella? ¿Esta? Sí ¿Para qué está aquí? ¡Qué crazy, ¿no? No sé cómo le hicimos para llegar a jugar a esto, la neta Esto se llama Tonayor En el principio no estaba cuestionándolo, pero estaba chido Si te creo Jaguar Pero ¡Ay, tenemos un jaguar peruano! Oye, cuando veas lo... Estos vat... Estos vat... Estos vat... Estos vat... Estos vat... Estos vat... Oigan, entonces no los convencí... Con el... ¿Cómo se llama? ¿Terraria? ¿Pues ya lo tengo comprado? ¿Ah, sí? Pues sí está chido el Terraria, pero... Está chido, pero también dudo que las compu que tienen... La del Juan... La del Juan... No, no creo que no te lo corra Nada más, este Erraria, ¿cómo madres no lo va a correr? Por eso no creo que no te lo corra Ah No es un... A ver, imagín, a la verdad Ah, no es cierto... El Elías tiene ganas de jugarlo Mañana o pasado mañana le vamos a dar el Chris El Elías y yo Por si gustan Yo no lo he probado Yo sé que está bueno Es Minecraft en 2 Es Minecraft en 2 Sí, es Minecraft en 2 Sí Es mejor porque tiene más enemigos que el Minecraft Eh, le agregaron lo que el Minecraft... No he visto verlo nunca El El... Oigan, cuidado con el dinero Cuidado con el dinero, cuidado con el dinero, eh Quien se lo pasó Quien se lo pasó No sé, por eso yo de repente empecé a ver pérdidas y yo así aguanten Que ya no va más gente Acábala chicos, te los dejo Espérense, espérense, güey Campeando el dinero, campeando el dinero, campeando el dinero Chau Espérense, va, bye No hice lo de la ramita, aguanta Ah, sí, si hacemos desafíos nos suelen pagar dinero Hay que... hay que intentar hacer desafíos Dice... Aficionado de las anima... de los animales La de una revista... Mi amame Tienes 16 segundos, yo creo que ya no lo haces Animal huérfano Puedes hacer la de abajo, la de animal huérfano No sé, pero busca un... busca un bioma en el que un suri sea feliz Oso pola... ¿No me están pidiendo un oso pola? Me están pidiendo un oso pola... El oso pola... Me están pidiendo un oso pola... El oso pola... Emmmm 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 Ah por eso... Les dejaron su carro aquí en medio de la nada Espérense, no gasten en serio, que me pongo más... Causa para Que compre la gente ¿No? Si Eh, les parece que se investiga uno de ... ... de paleta Pues mientras no estemos investigando nada A ver, ahorita te digo que poner Justo estoy viendo los animales Cámara Juan Que la color es el chat No voy a bailar ¿Oíste Paco? Ya quedamos calos No tengo OnlyFans Pero te puedo ofrecer Un stream en directo del Pablo Pintándose el cabello de azul y neón Y rapándose ¿Lo tomas? No, rapándome nomás El no cuenta Pítate el cabello ¿Esto es lo que va a hacer? Así tú lo vas a pintar No, 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 pintármelo no ¿Sí? Cortina Conectarlo, conectar con esto Bueno, pero ¿lo vas a grabar o qué? Sí, bueno, la idea es que no lo vas a grabar ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues cuando llegan los cifólogos ¿Cuántos llevas? ¿Quién yo? 50 y 60 ya, creo Ah, este vato Compártelo en Facebook y te traigo algunos ¿Era de mientras? ¿Era de mientras? ¿Me estoy dejando crecer más el cabello? Estoy investigando algo Mientras más largo el cabello Más cosas Esto no puedo hacer ¿Cuándo? Sí Confirmo Dice que nos falta variedad de animales, bro Que nos Los visitantes dicen que nos falta variedad de animales Aquí ya tenemos un chingue Nosotros No mames, los elefantes muy vergas Pero mira, mira, mira Aquí tengo una de paletas Una de hamburguesas Una de pizza ¿No gustas? A ver, ahorita veo qué animal pongo Pero déjame Pon animales raros acá Animales exoticones Pero deja ver qué le gusta a algunos animales Ah, no nos han dado animales donados Un rinoceronte Vamos a bajar de los rinocerontes Pradera y sabana Voy a poner unos rinocerontes Pero necesito pradera y sabana Necesitamos liberar a tres animales Y nos dan 30 mil dólares ¿Lo toman? En los desafíos Acaba de salir ese desafío Ah, pues háganlo Déjenme, yo me encargo de los Desde el otro Liberan Liberan a los tres que ya estén más viejitos A los tres animales que ya estén más viejitos Yo los libero Una, no, libera a una especie que tenga más de tres animales O sea, si hay cinco o no Los elefantes hay cuatro Reproduce dos y libera tres ¿Cómo haces que dos elefantes cochen, güey? Ya tenemos Tenemos un especialista en reproducción Así como hace Pérense ¿Cancelaron mi investigación o se esperaron a que terminara? No sé No lo sé, güey Chécale, ¿por qué no lo sé? Creo que la cancelé ¿La cancelé, bro? No, no sé No sé No la quites, no la quites Ya me abrón Camba, salió bien cara No la quites Salió en dos mil Es que no lo habéis quitado No, güey Fue el dos mil cuatrocientos ¿Qué destino importa? Lel Chicos No, yo estaba a desterir Cámara, ¡Lel Chat! Oye, lo estoy leyendo Ah, no, te estás subir ¿De cuánto se puede el Terraria, Pablo? De cuantos quieran De cuantas personas Ah osea si juntos 100 personas 100 personas podemos jugar Si de hecho hay servidores grandotes En online Que chido Creo Pero cámara chicos ya los dejo Estaba sposado de despedirme Que suerte bro Oye hay una carrera En lo de los conserjes Hay una carrera ¿No quieren echarse una carrerita? Aguanta estoy trabajando Estoy trabajando Una puta chida tu chamba Pero a ti aquí hay un árbol invisible Los tienes que asignar a un Osea te tienes que ir a la oficina de reproducción Y asignar a los A las personas a un A un A un biomies Me los imagino como Como en el episodio de Malcom Cuando este Francis tiene que hacer que se reproduzca la vaca de otro Espera aquí no hay camino Pues mira Visto desde arriba wey Si da cosa ver tanto hueco vacío Pero desde dentro del zoológico no se ve mal A mi me gusta como se ve desde arriba A mi me gusta como se ve desde arriba No se por que Pues medio lo acomode pero ya no se ve tan culero Teniamos unas estatuas en todos lados wey No se por que chingados Ya investiga lo que quieras Maldita sea Costo dos mil pinches monedas Una mamada ¿Quién fue el tarado? ¿Quién fue el tarado? No se me acuerdo que era la pradera Ya se ve que no se pueden wey Pero lo estoy así No voy con los pies No, 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 no ¿Les han recogido la caca a los animales wey? No ¿Dónde sacaste tu que cada... Que cada camino costaba 200 monedas? A mi me salía wey que se restaban de cifras desde cada camino ¿Seguro? ¿No habrás coincidido con que Eliana estuviera haciendo otra cosa? No, a mi no me sale A lo mejor Bueno Eliana o yo que estuviéramos haciendo otras cosas que costaran 200 A lo mejor Pradera y sabana wey, a ver Si No, si, 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 pero... Ah, que... Pero bueno Pero de broma es que tenemos un zoológico aquí Con todos los animales que hay disponibles O sea, un recinto con cada uno de los animales Te llamo loco, ¿no? Pero no se logra así ¿Dónde? ¿Cómo se logra así? ¿Por qué no? No, wey, ¿a quién le quité la investigación? Ay... ¿Me quitaste otra vez la investigación? Me dijiste que ya podía hacer lo que quisiera, wey No, wey, de nuevo a la basura, wey, no tenemos dinero No, wey, de nuevo a la basura, wey, de nuevo a la basura, wey, de nuevo a la basura ¡Qué buena inversión! Acabas de... ¿Me acabas de donar? ¿Y qué? Sí, hice donar ¿Sabes qué es lo peor, Juan? ¿Qué? Te la cancelé a dos segundos Desde que terminaras, güey O sea, ahorita no, ahorita no Ahorita no, ahorita ya estás, güey Ahorita ya Como que no tengo dinero Ay, no tenemos dinero No hay dinero, güey, te estoy diciendo Porque los chimpancés quieren estar acompañados Me piden mucho acompañar ¿Liberaste un chimpancé? ¿Se lo robaron? ¿Cómo que se está robando un chimpancé? Vi el helicóptero, ¿cómo te fue? Pero... No, pues el terraria está verga, sí les aviso No, yo sí le he jugado Pero... O sea, sí me gustó Pero tampoco fui acá al fan, ¿sabes? A lo mejor no lo jugaste con la gente, Corra Posiblemente Pues igual... Es que dices que tú ya lo tienes, ¿no? Yo ya Pues no lo sé Igual... Hay copias de seguridad que funcionan con el juego original ¿Ah, sí? Sí Sí, sí, te interesa también Ay, güey, ¿quién nos dejó con 60 de dinero? Sí, pinche gente mal que no piensa en los demás al chile, güey Lleva el otro y gasta 200, güey Ya no tenemos dinero Yo estaba esperando a que se juntara Por poder poner mi... Mi este de los rinocerontes No vayan a cancelar la investigación, por favor Es un circuito, arriba de un oso, arriba de un segundo A ver... ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Bien Ahí está Casi no te vi a chile ¿Dónde está? ¿Eh? Sí al lado de la primera Ah, ya lo vi Sí, ya lo vi Es un elefante Un oso arriba es un elefante Y un primo arriba del dos Ya había una de esas, ¿no? No sé Espérate Tenemos unos que no puede comer Aguanta Ah, sí, cierto Yo también tengo este... Ay, güey, aquí no le he puesto comida ni nada ¿Cómo rellenaba la comida? Ah, ¿ya le rellenaste la comida? Sí, claro Está bien Preparado Pueden venir aquí al... Al recinto este de Tundra Que construí nuevo Intentar adoptar un oso De ahí un oso polar Y decirme si le sale alguno de nivel 15 ¿Cómo? Aguántense A ver, vengan aquí a la Tundra Aquí a donde ando Sácatelo No me esperé que iba a estar tan grande La madre Sí, pero checa Intenta adoptar uno nuevo A ver si te sale alguno de nivel 15 Güey, construí uno gigantico La puta madre Adoptar un oso De ahí oso polar Y ver si tienes alguno nivel 15 Ajá Ay, no, Marcos Eso está bien vergas Para los renacerones Nivel 6, 6, 6, 6, 9 Nivel 9 A ver, Pablo Ahorita que puedas Darte una vuelta, ¿no? A ver si tú tienes una ¿En dónde está eso? Aquí en la Tundra Nada más déjame ver cuánto cuestan los renacerones Ay, tengo ¿Cómo que tienes que investigar hasta los animales? Sí, güey ¿A poco no te había tocado investigar ningún animal? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Qué peje pinche bioma puse? Que ya no sé qué bioma Acércate caminando al bioma Y ahí te dice Pusiste una pradera 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 ¿Puedes ponerla en este? Güey, ¿ya viste qué gigante es esta madre? A ver, ¿dónde tengo que ir? Poca broma, ¿eh? O sea, esta estatua gigante Que puse aquí bien lejos Ya no está tan lejos Ah, ya ¿Pero dónde tengo que ir, güey? Acá ¿A dónde estoy yo ahorita? Y ver si te aparece algún oso Polar nivel 15 Tengo que darle espacio ¿Qué cosa? ¿Animales? Adoptar animal Ajá, animales Adoptar animal Oso Oso polar Nivel 15 Nivel 2 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 9 Nivel 11 ¿No hay ninguno nivel 15? No ¿El nivel 11 cuánto te cuesta? 16 A su puta ¿Sabes qué? Voy a liberar a los animales No se puede liberar Al menos de que sea el nivel 15 ¿Qué? ¿Neta? Si nos hubiera servido el dinero Ah, pero el pendejo me canceló a mí la más cara Dos veces, pa colmo Súmale los 4 mil que tenemos los 2 mil No tenemos ningún animal nivel 15, neta ¿Cómo se suben de nivel? ¿Reproduciéndolos o qué? Pues con el paso del tiempo O sea, el nivel es como la edad Por así decirlo Tenemos un nivel 14 Un oso power Un oso power Un oso ¿Qué? Un oso nivel 14 Pero no me digas que es el oso pola No, no me digas que es el oso pola No, no me digas que es el oso pola Ok Ah, sí, ya lo acabo de ver ¿Este es oso pola? Ah, sí, ya lo acabo de ver ¿Qué es el nivel 14? El nivel 14 No, no me digas que es el nivel 15 No, no me digas que es el nivel 15 ¿Cómo sabes que es el nivel 15 y no el nivel 20 o algo? Porque hay otra misión que dice que hay que poner a liberar a un animal Nos falta, según esto, variedad de animales todavía Sí, es que no hay varo O sea, quiere saber investigar al rinocerante Me cuesta 4 mil de dinero Y luego comprarlo como 16 ¿Y si le bajamos a la comida pero le subimos al boleto? ¿Qué dice? No No, pues estamos generando bastante buen dinero No, es cuestión de esperar Lleva a cualquier animal al nivel 15 Sí, a ver, voy a ver si hay alguna manera especial de subirlos de nivel Vamos Anomalia, tenemos un chingo de anomalia ¿Cómo que un modo? Aguanta Ah, no Dije, eso es muy ideal Un mono capuchino A ver, si quieres no pongo en el grandote Yo creo que no pongo rinocerontes Pero ayúdenme a buscar animales que vayan en la pradera ¿Animales de pradera? Animales de pradera Que no estén tan caros como los rinocerontes ¿De pradera? Los antílopes No, no, no No vuelvo a poner antílopes Aguáltate Sí, pero puestan mil cargos, güey Sí, pero bueno Los hipopótamos Las jirafas Hipopótamos, jirafas ¿Ponemos ya jirafas? Leones ¿Quién fue en el que puso jirafas? Pues ahí están muy bien Ahí dice que tiene tres estrellas Ah, pues ahorita pongo un idioma No Están quetropitados Puse algo a investigar Güey, los osos polares necesitan más Sí, necesito otro oso polar Pero cada oso polar, güey, cuesta como 15 No pensaba que te lo hayamos Yo tampoco La neta yo tampoco Ah, creo que sí mandé la foto, güey La foto ¿Cuál lo fue? Era esa, me puso dos mil monedas Y me dio dos mil, mira, valió la pena Voy a comprar un oso polar, bebé Para que el otro no se sienta mal Voy a comprar el más barato, que cuesta 5 ¿Los bebés cuestan más caro, güey? Pues ese me costó 5 Sí, ya, ya sí, verán sus Sí, ya, ya están Están viendo al animal El campeón para el animal ¿A cuál? Al primero que llegue en libertad No, hay dos cosas Una que es venderle Y otra que es ponerle en libertad Oye, Juan También ya nos convenció Empezar a ponerles nombres personalizados En vez de Tundra Grande Ah, ¿se les puede poner nombres personalizados? Este sí puede, con cambiarle nombres Pues tú eres el que tiene Bueno, ustedes son los que tienen teclado Chile, ustedes ¿Y eso de qué nos sirve o qué? ¿Qué cosa? Lo que pusieron ahí Alguien puso una rueda Con una estatua o algo así Ah, yo Ah, ¿tú dónde se ponen, güey? ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se ponen? Puse una investigación ¿Qué pasa? ¿Alta balones? ¿Eh? Es un esfuerzo de quería ¡Wayne! ¡No mames! Estos animales van a salir bien ¡Mirá! Espérate, nace un elefante Nace un elefante Nace un elefante Nace un elefante A ver, vamos en chisme Quiero ver el elefante Yo no lo veo Yo no lo veo ¿Dónde está? ¿Por dos? ¿Dónde está? En la entrada del peor ¿En la qué? En la entrada de la cubita ¿No lo veo ahí? ¿No veo ningún animal? ¿En la cubita, en la cubita? ¡Ah, sí, es cierto! ¿Cuál cubita, güey? No, güey No veo ningún elefante ¡Wey! 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 ¡Mira! ¡Va bajando las escaleras, güey! Ay, yo no lo veo, bro ¡Mira el elefante, chiquito! Espérate ¿Tenemos más elefantes? ¿O son los dónde? No, solo son estos ¡Mira la cosita! ¡Mira la cosita! ¡Ay, ya lo mía! ¡Mire! ¡Salió de la cueva! ¡Y corre limpio, güey! Sí, los vemos en lugares diferentes O sea Ahorita sí, ya confirmé Que los vemos en lugares diferentes Oye, cámara Tenemos dos elefantes nivel 14 Por aquí no evolucionan ¿Cómo no? Son 30 mil pokedólares O no sé cómo se llaman Tiene que ser 3 Sí, tiene que ser 3 Ah No, punto Salimos perdiendo, bro Al chile, concuerdo con esa idea Salo Necesito Movimientos del recinto Voy a investigar algo No le... Hay algo en investigación, ¿no, verdad? Ya que no Va, ya puse algo No lo vayan a quitar Que están carísimos Esos malos Sí, ahorita sí Ya no tenemos varo, güey Tenemos 10 niños O sea, sí O sea, sí Pero ¿sabes cuánto me va a costar un rinocerón? ¿Cuánto? Está, me falta agregarle Agregarle cosas La comida y otro mamá Ay, güey, sí se ve chido Y es lógico ¿Por qué hay un sombrerito Como de... Como de explorador En algunos de los refugios No sé Pero de hecho El oso polar No, güey No, espérate Bueno, sí Es que si lo vas a vender Tenemos que vender A los otros dos elefantes Para que salga rentable ¿Ya terminó? No, sí Ponle libertad Deseoso Ponle libertad Deseoso Nivel 15 Nos dieron, ¿qué? 7500 No voy a comprar La historia Sí Yo voy a asignar A las personas Acá de reproducción Aprovechando que ya Pablo, ¿qué retas? De la última edición De retos, ¿no? Pero nos dan 9000 monedas Pobreta Espérate 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 Ah, cabrón ¿Cómo se gastaron? 7000 dólares Así en putas Se está robando el dinero Un ejemplar De panda rojo Eh Yo acabo de adoptar Pandas rojos Ya le tomo la foto Ya tenemos rinocerontes Pero ya no tenemos dinero Yo, los rinocerontes, bro Güey, pero para ser felices Necesitan 10 ¿Qué? ¿Saben cómo se toma una foto? No A ver, ahora sí Que me siento Lo que encargar Porque ya Con las demociones De tu puta De tu puta De tu puta ¿Cuál es? Todas las demociones ¿Cuál? Todas las demociones Checa Checa primero Los rinocerontes Que dice que no tiene comida Ah, sí No, pues no les he puesto comida Pero estaba esperando A que se ponga El dinero Eh, no gasten Fíjense Le pongo comida A mi mamá Si no se van a morir Comida A ver Salud A ver Comida A ver Oye Si te da Si abres la sopedia Te da información Sobre los Animales ¿Alguno sabe Cómo se toman Las fotos En este juego? No 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 Tengo la memoria La que tomé Según yo Para la revista Nada más Me toqué a la misión Y después Le decía Que le hiciera Que cosa A ver Pablo ¿Puedes venir A tomar esta foto? Si la neta Nos ¿Dónde? Acá Donde estoy Cámara Quedan 40 segundos ¿Dónde están? Aquí ¿A dónde? Aquí Tómale foto Tómale foto Tómale foto ¿Cuál misión es? ¿Cuál misión es? No Que no te importe Tú tómale una foto Y ya La de Fotografía de la revista Ah ¿Ya la tomaste? ¿Ya la tomaste? Creo que ya ¿O no? No 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 Ah Eso te iba a preguntar Porque ya apareció Otro acá ¿Qué? Manguera Y estimulación Sensorial Los elefantes Tenían manguera ¿Verdad? Sí Ahí está Donde estoy yo Por si te interesa Ahorita estoy en el mapa Y si te veo nadie Quiero al bebé No 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 te quiero No 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 A mi pantallón Si se fue el bebé Güey Mi pantallón Si se fue el bebé Está conmigo el bebé el otro ala lorga al tercero en nuevo levanta no libera ah caray quiste ya Aquí no tienes como para darles de comer. ¿Dónde es aquí? Aquí en los elefantes. Dale de comer mientras yo lo baño o al revés. A ver, le doy de comer. Ven para acá, pequeño elefante bebé. Ahora ya se queda de bien. Ya lo puedo guaner, ya lo puedo dar de comer, que hay. Una, dos, que va a ir. Ahora sí viene el bebé. ¡Mira, Juan! ¡Mira! Este elefante no me ha subido. ¿Y este aquí también me va a mojar en cuanto termine el bebé? Ah, este no me va. Está chiquito. Oye, ¿y en cuántos elefantes estás comprando y en cuanto estás vendiendo? ¿Ya te emocionaste? Ya vi llegar a tres diferencias. Pues ya tenemos este elefante. Estimulación sensorial. Güey, güey, ¿sigues trayendo elefantes? Ya lo vivenido. Los elefantes van a ser lo principal. Ya, ya, ya. ¿Qué viste? Al rato, ¿quejas de los guatos esto? Ah, pues la caja. La verdad, queja de los clientes. No mames, hay muchos elefantes. ¡Ele! Le puse nombre a algunos de los... Le puse nombre a algunos de los de estos, de los de los animales. ¿Por qué, vergas, este rinoceronte vale 27.000? ¡Hijos de su pinche madre! ¡Hijos de su pinche madre! Quería poner un rinoceronte y ya se acabaron el dinero. Eh, nos dieron 10. Mira, dice que el, que el elefante que liberaste ya muestra, ya se muestra en, en ambiente, en el exterior. Mira, si preguntan, yo no fui. Pues falta, tenemos 13 minutos para liberar a otro elefante. ¿Qué pasa que sea? O sea, el otro a nivel que tú haces. ¡Oh, papá! Va a robar la novia, ¿eh, compa? Necesitamos tomar una foto, tomar una foto de los elefantes, tomar una foto de los elefantes. ¿Pero cómo se toman las fotos, güey? ¿No se personalizar, güey? ¿No se aplicaste en personalizar? A ver que sí. No, no sé. Tomar una foto, por favor. Un chica jota acá. Hay especies diferentes de animales, de elefantes, ¿sí? Sí. Enlazado. Y vamos a tener uno nuevo. Espérate, ¿sí te fijaste que todas las que se conectas? Sí, según yo sí, pero no siempre se llevan bien, ¿no es esto o algo así? No siempre se llevan bien. Sí, 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 pero o sea, el recinto aquí. Ah, eh. Ah, no. Le ando cambiando ya. Vamos. Se ve a culera para cambiarlo. Este no se ve tan mal. Se ven en vergas así Espérate Hay un vato vestido de Hay una niña vestida de elefante Una araña Una niña vestida de elefante Una araña vestida de elefante Ahí va otro niño vestida de elefante Está pegando en el teolochico Oye, nos falta conserjes, ¿no? Porque todos los pinches votos están llenos de madura ¿Dónde es esa madre? ¿La de los conserjes? Ya sé cómo sacar las fotos Mira, este porque se llama John Voy a poner un conserje que se llama John De esa chicha Y que bueno porque yo estoy a punto de adoptar un nuevo elefante Pero uno decide y la interesa No, ahorita se va a poner aquí Se va a llevar bien ¿Dónde saca tanto dinero? ¿La adopción? Deberá desniber toda la esposa Yo quiero pingüino Yo quiero pingüina Nos dieron 30 mil dólares Y ya nada más tenemos 15 como lo hicieron Esa habilidad para gastar el dinero Seguimos generando Los que estamos metiendo limón Tampoco es que nos están metiendo en el teolochico Ahí va a buscar el dinero Y ya nada más No, 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 no No, 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 no No, 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 no La acasada No, 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 no No, no No, no, no No, no No, el de el nuevo, el de una especie de luchera, porque ahí está tratando de bañar a dos elefantes. ¿Otra vez ya tenemos 5 mil dólares? ¿Cómo le hicieron? Están poniéndole cosas, ya no tenemos cerofantes, pero tranquilo. Ya no hay inversión. Ya tenemos, mira, ya tenemos 5 mil dólares. ¿Para qué quieres, cocodrilos, tú? ¿Qué harías tú, Loli? ¿Cómo, Loli? ¿Qué haría usted, ¿no? Sí, hay que meter. ¿Qué haría usted, Loli? ¿Qué haría usted进iversaisia? Los animales, mejor cuidados. ¿Cómo se hace ese? Tienes que mantener felices por 3 minutos. Ustedes si lo logramos, ¿no? Creo que ya todos están felices. A los elefantes les falta comida. Voy. Voy. Déjame chico a los humos también. Los humos van a escuchar bien. ¡Ah, no mames! Voy a construir un baño. A la gente no le está gustando el baño. ¿Puedo subirle a nivel de baño? No, otra vez viene el otro que ya no te queda así. Ahí viene el chilito, ¿o qué? Ahora, ahora, ahora. Ah, no me refieres, culo. Creo que meter a este elefante en este hábitat no fue buena idea. ¿Se están peleando o qué? Pues no, pero bajó la felicidad del hábitat. Y bajó a un gallo. ¿Eh? No, 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 cámbialo. No, no, cámbialo. No, no, cámbialo. Pero no sé, no tengo a dónde cambiarlo. No, 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 cámbialo. ¿Puedes adoptar otro elefante de Sri Lanka? Si no les molesta, voy a bajar el precio a los baños. No, 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 cámbialo. Ahí va, eso sí, la verdad es que te cobre su ventana. No, cámbialo. A mí no me gusta, yo no tengo que bajar. No, no, no! Eh, güey, el del controllo está prohibido, ¿no? Está más difícil. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wombats comunes en el sol A ver, voy a adoptar un wombat que no sé qué es el wombat Ahora, ¿quién se llevó? Trajeron un elefante y se están llevando un elefante Trajeron un elefante y se están llevando un elefante Si tú fueras un wombat común Ah, está por orden alfab... Ah, me acuerdo de cuenta que está por orden alfabético Los quesillos de arbustos Güey, todos los animales están felices que ya va a acabar la misión ¿Qué estás moviendo, güey? ¿Qué estás moviendo? ¿Qué es lo? Un bosquecillo de arbustos Sí, le voy a comprar los dos más baratos, eh? Todas cosas parecen gratas, entonces están baratos ¿Por qué, güey, acá no me deja ponerle todos los animales? Eso no es... No me veo a tres mil personas en el otro ¿Cómo no, güey? Primeras en Alaska Épocas pre-COVID, güey Épocas pre-COVID Eh, güey, nací otro elefantito A verlo No lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo No, yo nomás veo al chiquitito Al otro Es un elefante albino, además, hijo Racista esto ¿Es un elefante que ella? Albino Albino Y esos no tenemos Tómale foto, tómale foto, tómale foto, tómale foto Es que no sé cuál sea el botón de PC Es que necesitamos una foto de animales Que sea... Está blanco completamente el elefante Yo no lo veo Güey, se ve bien diferente a todos los demás Está esta rosita del color blanco, güey, se tiene eso Sí, 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 sí Ah, hemos estado haciendo lo mismo Estoy poniendo restaurantes ¿Viste? Bloqueamos los rinocerontes Llama Me cago en la boca El rinoceronte ya que culpa tengo El puesto del lado 0 Uno se ha quedado sin mercancía ¿Eh? ¿Cómo que sin mercancía? ¿Qué nació? ¿Un oso? Güey, era un poco se llamaba Como que este es el otro que ya está muy movido Demasiado ya nos pueden Haciendo a mano nosotros ¿Dónde se va a hacer el puesto? Márcale a Seba Ya llega a otro cuarto Ya no sé contar Si, güey, tenemos un problema No, güey, tenemos un problema O cual es que necesitamos quedando cortos No, güey, al oso bebé, güey ¿Qué? ¡Ah, ya lo vi! No empiecen a gastar dinero a los pendejos Oigan, nos hice virales Nos hice virales, repito Nos hice virales Ay, güey Ay, güey Ay, güey ¡Ay, vela! Tienes razón, Juan. La dichosa lugar que estaba lejos ya no está tan lejos. Yo estoy en el lado cero uno. Abasteciéndote con un buggy en la entrada del zoo. ¿Qué significa que se quedaron? ¡Ah, güey! ¿Por qué no me evolucionaste? ¡Ay, madre! ¡No, no, no! ¡Andrea! Más cosas, pero no te voy a ir. No sé qué tanto están aquí. ¿Veis que yo canceló mi investigación? ¡Sí, yo canceló mi investigación! ¡No, yo no fui! A ver, yo tenía una investigación que canceló y antes. Después canceló Pablo. ¡No, no, no! A mí me salen investigaciones, ¿no? Pues yo me he puesto a investigar algo de publicidad. Pues yo no lo quité, güey. Pero no, 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 no. Un ganador debería de pedirte una confirmación. ¿Estás seguro que quieres confirmar? Es decir, tu compañero tal está a punto de cancelar tu investigación. ¿Está seguro que quieres confirmar? Oigan, ¿cuál es la tienda de helados o la de paletas? Hay dos La uno La cero uno Muchos nombres de bases de datos, ¿no? ¿Qué le hago? ¿La reforma o la reforma? No, no, no Tengo que llegar Es la que está caer en la mápara Esta es la policía que todo el mundo Dice, revasté siete con un movie en el canal, soy el al lado ¿Sabes dónde estás tú ahorita? Sí, es la policía A ver, no te mueves La ya no puedo Tengo intentado brincar una barba Tengo intentado brincar una barba Tengo intentado brincar una barba ¿Para mi morito? Sí, 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 sí puede ¿En dónde? En la entrada del zebato Panadero con el pan o qué? Es que no sé ¿Cómo reabastecer este puesto? ¡Uy la morrita! Estamos, ya la reabastejiste, vamos ¿Crees? ¿Dónde están? Una multa, ¿qué pedo? ¿De qué? Ah, chinga Hay cosas que no entiendo todavía, güey Va, este juego te va poniendo a prueba cada vez más Entretenimiento Puse una investigación, no aguanto Ay, ya le iba a picar, güey Mira, tenemos koalas, güey Sí, yo puse hace rato koalas, güey En el zoológico ¿Dónde están los koalas? No sé, pero yo puse hace rato koalas No he visto koalas, güey ¿O fue en el otro zoológico? En el que... Fue en el otro, ¿no? No, yo sí, yo sí, yo sí, koalas ¿Dónde están las tiendas? ¿Qué tiendas? ¿De qué? ¿Aquí no pusiste en algún lugar en especial las tiendas? No, están revueltas para donde va más la gente, güey No Otro, ¿qué quiere que los filte a nivel? No, espera que cuéntéramos tanto jugando esta cosa, ¿no? La neta, yo tampoco Yo no creo que la primera vez que jugamos a Elian y yo no nos tardamos Es como una hora, ¿no? ¿No vas a poner a investigar nada para que yo ponga a investigarme algo? ¡Ay, Ian! Los cocodrilos se tienen que investigar, baboso Ya los tengo, ya los Bueno, puse a investigar otra cosa Ahí va a poder investigar, baboso ¿Liberaron a Anabel? Chale, liberaron a Anabel, güey Me había encariñado con esa o ese elefante Eh, viene, viene Aquí me pongo A Johnny Va a venir Johnny ¿Ocho de diez? ¿Tenemos ocho de diez elefantes, neta? Así me quiere Yo estoy personalizando en zoológico, güey Yo estoy poniendo Hice una tarugada Hiciste Libre a Anabel, me metí unos siete mil pesos Compré a Johnny y me costó ocho mil pesos Not stones, bro Not stones Bueno, no nos pagaste mil, güey Not stones Un elefante Todos los pinches pisos están de la verdad Que no me gustan Ah, de veras Podemos cambiarle de los pisos Creo que a todo el zoológico en general ¿Tú no ves un zoológico con dieciséis mil personas adentro? ¿Tú no ves un zoológico con dieciséis mil personas adentro? ¿Qué es la población de Alaska? Alexa, ¿cuál es la población de Alaska? 740 mil personas adentro ¿De alguna forma pueden ver el nombre del zoológico? Estoy seguro Pues mira, si encuentran el nombre Verán qué nombre le puse Es el mejor nombre que le puede haber, pues ¿El Kuchao? No ¿El Kuchao? Hazte viral, dice Yo creo que ya me refiero, bro Va Ya si quiere, vámonos Que yo también ya tengo sueño, bro ¿Te guardo maneras, no? No sé por qué el día de hoy yo no tengo sueño, bro ¿Qué pasa conmigo? Oye, sí, Juan Fíjate si se guarda Sí, sí, sí Al rato Pincho mundo borrado a la verga Ahorita Dejas de terminar una investigación Pongo una tiendita que quiero poner Y me voy a fijar Creo que al salir te dice ¿Quieres guardar tu mundo? Y ya mañana cuando Bueno, la siguiente es que volvamos a jugar Al momento de iniciar Me pregunta ¿Quieres iniciar un nuevo mundo O quieres cargar uno previo? Creo Pues esperemos No, si no No, ni modo Igual ya tenemos truquitos Ya saben La del Fortnite Pegó sí o no Pegó sí o no Las entrada gratuita Y todo lo que está adentro Está bien pinche caro ¿Qué hiciste, Pablo? ¿Qué hiciste, Pablo? Y esta madre ya se ve acá potente Sí, sí, sí Pero tal vez no saltan un chingo de animales Nada más con ganas De efectivo Nada más Para que me los tengo Yo también Solo quiero Ah, tu canes, güey Flamencos, güey También tan chido Flamencos Sí, esos ya los podemos tener Ah, mira Aquí está personalización del jugador ¿Dónde? 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 En la entrada del sol Literal Le das como si fuera un recinto Esto Y Te aparece ¿Dónde? ¿Dónde? No me sale No sé Esto ya también lo perdí Ah, no Dale como si fuera start Bueno, es que no sé cuál sea el de start Supongo que escape Ah, no, mames, güey ¿Puedes llamar al carro Para que se espadne aquí a la verga? ¿Quién lo sabías? No O sea, si quieres un carro ¿Qué ibas a buscar tú? ¿Sí? ¿Dónde está personalización del personaje? ¿Dónde está personalización del personaje? El Lean fue el que supo cómo sacar Ah, ya Sí, con escape Bueno, ya nada más editó mi personaje Yo creo que sí ya O sea Ok Bueno Vale No, pero qué cosa más culera. Ah, tú también estás estribando, Pau? Sí. Ah, ¿no más puedes ponerte mujer? Yo tengo mucha curiosidad de ver qué tal terminó mi stream. Porque ahora estremeé desde la computadora, por fin, 60 FPS, con por fin micrófono nuevo, con la webcam. El día de hoy sí tuvo que haber sido un stream de caliente. Y ahorita todo lagueado, ¿no? Mi stream trabado desde el minuto dos. En el zoológico no, pero yo lo sé. Se se quedaba trabado, ¿no? La pantalla de carga cuando estaba la pantalla naranja esa al inicio del juego. Ustedes me dicen cuando terminen de moverle a su minuto para ya darle en salida. Pero ya nos quedamos estancados en 15 minutos. ¡Bate! Oh, Elias dijo que ya. Sí, pero quería que hubieran el nombre del zoológico. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde le hayas puesto a Furrofez o algo así, güey? No, güey. ¿Que fuera aquí o qué, güey? No, güey. Se llama a los panitos de... Solo los panitos de... Solo los panitos de... Solo los panitos de... ¡Frescoa! ¡Frescoa! Después de... ¡Frescoa! Y yo tampoco me esperaba quedarme jugando tantos chicos aquí. Una grata sorpresa que... O sea, el chiste es como divertido. El chiste es como divertido. O sea, no es algo que jugaría solo, sin luz. Sí, pero lo siento que solo... O sea, igual si te lo quieres tomar como de tranque, ¿sabes? Este ni siquiera creo que es eso, porque sí te... Sí te pone muy movido. Sí. Igual solo el modo de sandbox, ese que le apareció a Pablo al inicio, igual ese como de tranque. Oye, este zoológico también estuvo a punto de quebrar. Estuvo a nada, güey. Estábamos teniendo pérdidas cabranas y ya llegó un momento en el que nos quedaron como los seis mil millones de los manitos normales. Y ahí empezamos a ganar. ¿Por qué fue, güey? No sé qué le movieron, pero de repente empezamos a ganar ya de dos rayitas. El primero fue la estrategia del horno, y en segunda fue que empezaron a hacer la publicidad y luego también que empecé a poner un chingo de restaurantes. Te digo, no hubo momentos en el que decía que faltaba variedad de animales, y yo como... Pues mira, si quieres pizza, quizás. Ahí está, güey. Ahí está. Gracias, güey. Si te dice, por favor. Bueno, por favor. Bueno. Aquí, por favor. Aquí, por favor. Gracias por ver el video.